Una persona muy nefasta que no conocía y fue todo como muy traumático. ¿Y la violenta con vos? Sí, sí. Y realmente, bueno, lo pude hacer gracias al apoyo de mis padres. ¿Y después tu hija tuvo contacto con él o nunca más? No, no tuvo. Tuvo muy poco y no, no. Claro, no, con una persona así. Y digo, también pienso en esto, en una niña mujer, ¿no? Con mucha ilusión de casarse, porque también pasaba eso a lo mejor, ¿no? El casamiento, como una situación de... Sí, yo no sé si era la ilusión, era como un mandato, ¿viste? Era un mandato, te terminabas de secundario y te casabas. Y era como el paso obligado, era parirte de tu casa, te casabas. Yo tengo 63 años. Esto te estoy hablando hace más de 40 años atrás, en Mendoza, que es una provincia muy tradicional, muy conservadora. Lo era mucho más en su momento. No, eran como mandatos, como cosas... Me casé virgen, así me fue. ¡Ay, linda! Después te pusiste al día. ¿Eh? Después te pusiste al día. Bueno, por supuesto. Pero bueno, son como cosas duras. Claro, ¿no? Y también superar todo ese dolor. Son marcas, ¿viste? Que después hay mucha terapia para... Sí, para sanar esas... Para sanar. Y después, la próxima elección, digo, a la hora del papá de Joaquín, ¿sentís que fue más acertada o...? Todas las elecciones que tuve después, no sé si fueron acertadas, pero fueron sentidas, fue lo que fui sintiendo en su momento. Y también son maestros los hombres que han pasado por mi vida. Todos, todos, todos.